Bueno, que no se ha hecho Molina. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Vaya jornada intensa he estado en el zinc para volver a subir a un podio que se te echó de rogar. Bueno, el año pasado gané un par y desde entonces la verdad es que he estado un poco más estancado. Pero bueno, no he dejado de jugar bien. La verdad es que he seguido jugando bastante bien todo el año. Circuito Nacional, Circuito de Madrid, bastante sólido. Y ha llegado otra vez. Un poco inesperada, la verdad. No me he creído en ningún momento que podría ganar. ¿Sí? Cuéntame, ¿por qué? Pues porque bueno, no he visto el campo nada difícil. Sí que es verdad que los lados, los rafis fuera de calle estaban muy complicados. Pero las calles estaban bien, los greeners sin estar perfectos estaban correctos. Cortito, poco viento. Y bueno, la verdad es que he esperado unas vueltas más bajas. Pero he acabado con un buen golpe al 18 que me ha hecho llevarme la copita. Un eagle para contrar, ¿no? Un eagle muy bueno. Sí, un eagle muy bueno. Estaba en medio de la calle. Tenía 217 a volar en el lago. El que conozca el enzim sabe que no es un golpe fácil. Y estaba el viento a favor. Y con el híbrido me iba muy largo. Pero con el hierro iba muy justo. Al final he cogido el híbrido, jugándomela por encima del agua, cerrando. Y la he dejado a 4 metros. Un tirazo, la verdad. Alucinante. Y la he metido. Y muy contento, la verdad. Bueno, partida con Sebas García Rodríguez, buen amigo tuyo. Con Santi Luna. Siempre que se juega con dos tipos de estas características, uno va tirando, ¿no? Sí, la verdad es que jugar con Sebas. Llevamos dos torneos seguidos, además. El otro me lo ganó por uno. Este se lo ha ganado por uno. Y me encanta jugar con Sebas. Sabes que somos muy amigos. Y jugar con Santi, jugar con Moon es una maravilla. Porque aparte de ser encantador, se aprende muchísimo siempre de alguien que lleva toda la vida en el Tour. Y la verdad es que me ha encantado ganar a Sebas, que voy a decir. Porque ganar a alguien como Sebas siempre es señal de que ha jugado bien. Oye, oye, además la victoria... Voy a decir que se ve un poco mejor, ¿no? Porque traías de Cádiz a una pupila tuya. Sí, señor. Creo que también habrá sido un orgullo demostrar a que su entrenador también triunfa. La verdad es que me ha encantado, ¿no? Es la primera vez que viene de Cádiz. Suele venir, es una checa austríaca, se llama Alía. Suele venir una vez al mes a entrenar con nosotros a la escuela. Y nada, lo juicidia del torneo. Se ha venido de Cádiz y mira, la primera para adelante. O sea, que a ver si se viene más veces. Ojalá. ¿Se puede compaginar el ser entrenador y jugador? Se puede compaginar, en mi caso sí, pero al nivel en el que estoy compaginando. Lo quiero decir. Los lunes en el circuito de Madrid y una semanita al mes de circuito nacional. Si, por ejemplo, el circuito nacional creciese más, que ojalá crezca. O sea, es lo que más deseamos todos. Pues ya habría que decidir los torneos que se juegan. Una semanita al mes y circuito de Madrid sin problema. Con poco entrenamiento, muy poco. Pero bueno, sin entrenamiento gano a esta gente que está jugando, con lo cual estoy todavía más contento. ¿Varéis circuito nacional cuándo vamos a empezar a pensar en Europa? Pues mira, Javi, sabes que el año pasado, bueno, al principio de este año jugué en la escuela del Asian, del Asian Tour, que me parece un objetivo muy bonito. Aparte de porque me encanta Asia, creo que es un poco más accesible que el European Tour, porque es una previa un poco más corta, más en dos semanas. Y bueno, tiene dos semanas buenas y puedes estar jugando un gran circuito como es el Asian Tour. Europa, es más una casualidad que otra cosa. O sea, si llego a jugar algún torneo importante, que me inviten o que acceda a través de ranking y hago un buen torneo, pues se empezarán a pensar cosas. Si no, yo voy a seguir igual. La verdad es que soy feliz con la vida que tengo, clases, circuito de Madrid, circuito nacional. Y quizá el año que viene vuelva a Asia. Me gustó mucho la experiencia y me gustaría volver. Gracias. Gracias. Gracias.